Queremos que nos cuentes una miseria que no le contarías a nadie. Muy miserable. Vale, bien, bien, nos gusta esto. Pero no me vuelven a engañar, ¿vale? ¿Pero lo hiciste tú o te lo hizo alguien? No, no, lo hice yo. Arranca yo. Venga, venga. He votado a UPyD y a Ciudadanos. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Wow! Oye, por favor. ¡Ya, ya, ya! Pero ahora llevo la... ¿Eso por qué? Llevo la mascarilla de Carmena, de su tienda. Carmena aquí no... ¡Hasta que lo arreglas, eh! ¡Hasta que lo arreglas! ¡Hasta que lo arreglas, eh! Pero escucha, Nick. No, no, espera, espera. ¿Le votaste convencida? O sea, ¿le hiciste porque querías? Eh... ¡Ay, sí, que sí, que sí! No la machaques. No la machaques. Que sí, que sí, que sí. A ver. Lástima que no hayan venido los de Abascal. Lástima que no hayan venido. Lástima. Cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Estaba Rosa 10? ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. No, es que he tenido una infancia muy dura de colegio de monjas y... Eso no es excusa, que yo también. O sea, ¿qué dices? Pero ¿qué pasó? Ponjas y curas. ¿Qué pasó para que les dejases de votar y esa es la clave? Ah, no, no. Pues que... ¡Que desaparecieron, joder! ¿Qué va a pasar? No, no. Que maduré. Maduraste. Esto es peor que todo lo que he dicho yo. Bueno, es increíble. Es increíble. Sí, sé que es muy heavy, pero... Es que no te puedo mirar a la cara. O sea, tengo que mirar de frente, de verdad. No, no, sinceramente no me lo esperaba. Y muchísimas gracias. Ha sido una gran confesión.